Aquí estamos ya, con unos trabajos desde hace unos días, apurándonos a ponernos a tono para lo que es este inicio de torneo, que sea difícil para nosotros. ¿Qué se busca para este torneo? ¿Cuáles son las metas, los objetivos de la U? Bueno, primero de todo hay que salvar el descenso, esa es la meta primordial, después se van por etapas, tratar de clasificar entre los primeros seis, obviamente después ya dentro de los seis están para pelear el título uno. ¿Qué tal ha visto al plantel, al técnico? Bueno, pues el plantel, trabajando de lleno, de muy temprano, empezamos ya con unos a tono, un poco estamos penetrados en lo que se trazó y esperamos que todo nos salga bien. ¿Qué puede ser la afición universitaria de Javier Melda? Bueno, lo mismo de siempre, profesionalismo en la entrega, ¿verdad? Eso es lo que siempre se pone, desde jugando bien o jugando mal.